Al despertarme a cada mañana Al recibir tu cuerpo con su calor Al enredarnos entre sábanas blancas Sin condición Cuando me pides a gritos que te haga Cuando en tus ojos brillaba la luz Cuando tu boca mordía mis besos Con su pasión ¿Quién podrá desnudarse Como lo hacías tú? ¿Cómo podría negarme A ese castillo azul? A ese castillo azul Tu mujer ¿En dónde no has sentido? Tu mujer Dime lo que no has vivido Juntos en cada mesa Que puesta en el jardín Al acordarme de cada palabra Al enredarme de nuevo y sin ti Al enterarme que en mis sábanas blancas No estás ahí ¿Cómo inventarte con cada mirada? ¿Cómo mentir porque ya no eres tú? Es como hacer un río con mis lágrimas Para bañarte cuando vuelvas tú ¿Quién podrá desnudarse Como lo hacías tú? ¿Cómo podría negarme A ese castillo azul? A ese castillo azul A ese castillo azul Tu mujer ¿En dónde no has sentido? Tu mujer Dime lo que no has vivido Juntos en cada mesa Juntos en cada mesa Y puesta en el jardín Juntos en cada mesa Juntos en cada mesa Juntos en cada mesa Tu mujer ¿En dónde no has sentido? Tu mujer Dime lo que no has vivido Tu mujer ¿En dónde no has sentido? Tu mujer Dime lo que no has vivido Juntos en cada mesa Y puesta en el jardín ¿En el jardín? ¿En el jardín? ¿En el jardín? ¿En el jardín?